Buenas, buenas, soy Claudio Merlín. Y aquí Pan Pan, vino, vino. Y sean bienvenidos a un capítulo más del podcast No Soy Yo, Eres Tú, capítulo número 12. ¡Cállate! ¡Qué bueno! Hoy día vine de tens. De tensa. Yo pensaba como veterinaria. No, pero sí, como de tensa. Cualquier oficio en que use colores. Hasta tía de jardín puede ser. No, está buena la pinta. Es como que sigue estando veraniego. Me gusta esta blusita, pero desde que me dijeron que parecía tensa, la me lo con recelo. Intensa. Oye, saludemos al tiro a Fa.araya, él con Sergi, que está ahí en los controles contando no sé qué cosas. Ya estaba contando con Chazón de Dan Luca. Oye, no sé si se puede decir, pero partió esto con un cagüín. ¿Se dice, no se dice? ¿Qué cosa? El cagüín que recién soltaste. Eso era exclusivo para quienes están suscritos y se conectan cuando comienza el capítulo. ¡Ah! Ahí quedaron todos colgados los de Spotify. ¡Estaba bueno el cagüín! ¡Estaba bueno el cagüín! Tengo otro cagüín. No es tan sabroso, pero... Pero está bueno el cagüín. Ya, a ver, dale, 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 dale. Oye, es que estaba viendo Instagram. Ya, quedé así. Para variar. Y me encontré con una noticia que me dejó respirando para adentro. ¡Oh, perplejo! Quedó embarazada de un stripper enano en su despedida de soltera. ¡No! Pero, ¿cómo es? ¿Puedo decirle podemos decir enano? Yo estoy leyendo la noticia. No me estoy burlando de su... ¿Dónde salió esa noticia? Una página que yo sigo de noticias raras. Por la puta punto com. ¡Ah, la hueá antigua! ¡Ah, claro! ¡Prensa chileta! Dio a luz a un bebé con enanismo y tuvo que confesárselo a su marido. ¡Con Chutubá! ¡La hueá! Yo estaba bailando la botella. Claro, era una persona baja que se disfrazó de botella. Yo ya estaba bailando la botella y chumpa dentro. Como el de The Boys. Sí, tal cual. A ver, dice. Según informó el blog del diario español ABC, una mujer originaria de Valencia, España, mantuvo en secreto un encuentro sexual hasta el momento del parto. ¡Cacha! Al descubrir una anomalía en el recién nacido, tuvo que confesarle a su esposo lo sucedido. ¡No! ¡Qué guático! Al dar a luz descubrió que su bebé tenía enanismo. Se quebró en llanto y reveló que el verdadero padre del bebé es un stripper con quien tuvo relaciones durante su despedida de soltera a principios de año. Pero mi amor, te lo juro que no disfruté. Te lo juro que no disfruté. No sentí nada. El stripper tiene la misma anomalía que el bebé. Por el momento se desconoce si la pareja sigue casada y si el papá biológico tomará alguna medida con respecto a la paternidad. Pero mira, yo no pienso aquí, ¿no? Pero ¿cómo? Bueno, quizás quedan baratados porque claro, los locos tienen como el pene más cerca de los cocos. Oye, pero a lo mejor era el mismo stripper que se quedó ahí nueve meses y cuando nació... Le voy a decir que es mi hijo, le voy a decir que es mi hijo. ¡Sáquenme de aquí! Ay, Lala, güey, ¿qué haces tú como pareja de esta mujer? Es que mira, si sale un niño con problemas de estatura, enanismo, y pucha, es una anomalía que se puede generar con personas normales, yo creo. Yo como que creería. O sea, si una persona se mete con alguien bajito, si yo sí iba a tener un hijo bajito o puede tener un hijo no. Puede ser como puede no ser, pues sí, depende de los genes. Es que por eso yo creería, oh, puta, tengo yo mi gene así, no sé, alguna güey... O sea, si hubiera alguien en la familia, claro, pero si nadie de tu familia tiene esa... Ah, claro, no, no, yo... Oye, pero no le contó... Esa condición. Le contó al marido, ¿cierto? Sí, pues le contó. Le contó cuando nació el bebé y venía con enanismo. Que yo creo que ahí empiezan a hacer como exámenes de sangre y toda la güey, la loca, yo creo que se vio obligada a decirle todo. No, aparte de eso, no puedo mentir, no puedo decir, no... Tu padre es stripper. Eso es lo más vergonzoso. Ni siquiera se metió con el stripper esculeado que le haga recajar. No, pensé que era doctor. No, nunca más carreteo en la isla de Jeffrey Eftray. Donde se cumplen todos esos fetiches raros. Claro, llegó Vedeto de doctor y quedó la suerte. Fue de ginecólogo. Mira, ahí Carlita Liaga dice acondroplasia se llama la condición. Entonces, el acontoplejito que nació. Puta la loca. Oye, gilado. Porque cómo te haces cargo la media cagadita. Y las mujeres siempre pensando que el hombre es el que se mete con la stripper. Para que veáis. Mira, las mujeres también se meten con stripper. ¿Y qué tanto si ahora ha cambiado esa hueá? Porque los locos, claro, antes era salir, despedida soltero, stripper, güeyar. Las mujeres también, hombre, despedida soltero. Y ahora como que eso ha cambiado. Ahora como que prefieren show de stand-up, prefieren otra hueá. Fá, ¿cómo fue la última despedida soltero que fuiste? ¿Había de nada o no? No había ningún stand-upero ahí. Bueno, tú eras el único. Pero había un micrófono. No se veía, estaba metido en la raja en la mina. Ah, micrófono de cuero. No, lo más chistoso es cómo le veían al novio. No. Le sacaron la correa y tenían los latigazos aquí en la espalda. No, ¿cómo llegáis al día siguiente? No, todo rojo, todo rojo. Yo al loco no lo vi disfrutar nada. No sufrí. Le pegaron en vez de calentarlo. Le contrataron una masoquista. ¿Qué, güey? No sé, pero... Le contrataron a la misma polola. En un momento gritó, mamá, ya basta. ¿Cuál es la palabra secreta? ¿Van con bermelada? No sé, para. Uy, qué fuerte. Pero habían bebés. Sí. Bueno, yo ahora este año tengo una despedida soltera. Y las que organizan la despedida quieren cuatro strippers. Ah, nada de hueá. La que organiza, la que organiza. Ya. No soy yo. Y la festejada, en este caso, no quiere strippers. Pasa, porque le dan... ¿Qué pasa en ese caso? Porque nosotros igual le decíamos así como, bueno, si no quiere, ¿para qué le vamos a llevar vedetos? Si no quiere, pues... ¿La pasa mal al final? O sea, dijo, mira, a mí no me interesa si... O sea, si van los vedetos... No, no enanos, amigos. Si van los vedetos, dijo, me da lo mismo si le pasan la tula a todos ustedes. Pero a mí que no me toque, porque a mí no me gusta esa hueá. Sí, pues. Pero es come, porque la festeja ella, pues. Ahí saltan las tías, el tiro. No, no, no. Ahí la que debería estar celebrando, como que... No, no lo pasa bien, porque era lo que no quería. Sí, pues entonces se le llevaba ahí a una hueá... Y claro, te vas a poder estar celebrando, hueón, agárrale el box, el métele plata, agárra, hueón. Igual es incómodo a mí. Yo les conté una vez que para un cumpleaños unas amigas me llevaron una stripper que me bailara. Y yo igual estaba incómoda, porque era una hueá que no me lo esperaba, po. Ah, ¿y cuánto cumplí ahí? Tuve que hacer toda la prueba. Fue incómodo, que me pegaba. Te pegó también. Con una cicatría aquí. A los Lenny Gravin. Supuestamente íbamos a ir a bailar y en la espera a salir a bailar me ponen un vedeto que me empieza a bailar y yo, coche, tú. Me cagué en la risa, pero fue como, ¿qué hago ahora? A mí no me gusta él. Yo tengo un amigo que se casó y claro, para la despedida soltero, que éramos cuatro nomás, o cinco, partió en el patio de la casa de un amigo y era lo que más quería el otro guano, el que se iba a casar, era como, no, aquí, un asadito, juguemos play, mira, muy cabrón chico, la huevo. Muy cabrón. Y cuando mi amigo dijimos, llevémoslo, vamos a un nightclub, este huevo. ¿Cuánta plata tenís ya? 50 lucas cada uno. Tampoco era mucho. Igual es caleta, 50 lucas cada uno. Alcanza para pagarle a alguien y que le haga un baile privado. Y mientras íbamos, le dijimos, ya, vamos, nightclub, queda tanto huevo. Es loco, todo el viaje. No, que yo no quiero irme, lo decía al oído a veces, loco. Este es un rato, nos vamos. Y yo, de verdad, no quiero estar acá. Estando ahí también. La conocía. La conocía la loca, por eso no quería ir. Debo plata. Adelante, don huevo. Ay, loco, puta, la hueva, si por eso no quería venir. No, es loco, de verdad que lo pasó mal, yo no, puta. Y lo veía ahí también pasándolo mal. Y lo pasáis mal tú también porque hasta te enojás con el culio. Huevo, sácale, colale con los dientes, concha a su madre. Nada, nada, nada. Lo pasó como el pico. Igual, pensando así como si yo fuera stripper, ¿qué pasa a ir a una despedida soltera con cuatro hueones nomás? Y me sentiría, no sé, hay que ser muy valiente para ser stripper. Ah, sí, porque concha a su madre, estos cuatro me agarran y era, era, no se ve tan seguro. Pero bueno, era en el nightclub, así que ahí tú caché que los guardias te sacan la reconcha de tu madre y si hacían algo. No, y hay más, pues hay más gente, así que no te da tanto miedo. Igual, bueno, estamos en discusión ahí si llevamos o no un vedeto. Pero claro, la festeja no le interesa, entonces yo igual digo, ¿para qué le vamos a llevar si no quiere? Yo, aunque haya comida y copete, soy feliz, me pago. Lindo. Súper. Yo creo que, por ejemplo, en la despedida de soltera de una amiga la pago, le llevaron un show de stand-up y fue el Daniel Elosua. Y como que... Como que era vedeto. Y era como, porque igual es grandote, como musculoso, y como que cumplió con eso. Así como que ya un guapo fue a hacer stand-up. Y yo dije, ah, mira, está buena la weá. Mira, nada más que se iba a casar. Ni se acordaba que había ido. Una vez también, para la despedida de una amiga, contrataron ese camión, o sea, esa micro, que como un carrete andante. ¡Ah, qué buena! La vea chantalla y caípa. No se veía ni una weá adentro, toda la weá se movía. Había como un fierro para bailar el caño. Y el mismo weón que animaba, bailaba y hacía karaoke. Era como... El mismo weón que animaba, bailaba, hacía karaoke y manejaba. Anda, colgaba los fierros, güey. No, y el weón tenía... Ahí sí fue Charcha porque dijo, oye, ¿trajeron música? Y no, tenía dos canciones de reggaetón que nos fuimos escuchando todo el caño. El pendrive no me daba más. Los pendrive antiguos cuando te traen cinco temas. Tenía un disquet. Ah, claro, en esa guancha uno solo. Uy, la weá es mala, al final nos curamos, después llegamos a la casa de la amiga y vomitamos. Todas nos bajamos vomitando el bus. Claro, una weá encerrada, acalorada, copetida y van encima manejando. No veía una weá mareada. Claro, uno llega mareado de una micro normal y va a ir a tener una weá con música y copete. No, viviendo la hora son las 12. ¿Qué? Súper temprano, güey. Ya, pero igual un vacile así, pero claro, no te lo esperáis. Sí, yo he ido a hacer despedida soltera a veces con stand-up. Así que igual, si le interesa, me contacta. No es barato, aviso. Para que la gente sepa cuando uno va a hacer como despedida soltera. Por ejemplo, tú, a la Pau también le tocó. Van a hacer despedida soltera y aparte como que la stand-upera también trata de conseguirse regalitos, ¿cachai? No sé si tú lo habías hecho así como con un sex shop o por lo menos regalar lubricante, así como para guayar un rato. Yo igual ofrezco el servicio como con vacile o stand-up. Porque el stand-up es solo stand-up. Pero si queréis vacile, te llevo copete, te llevo juegos. Bueno, pues sí, eso es, ¿cachai? Así que pam, pam, ahí a la despedida de soltera o a la bienvenida de soltera. Eso, experta. Ese garrete debe ser bueno, una bienvenida soltera. El otro día en un show llegaron unas niñas que estaban haciendo una bienvenida soltera. Bueno, es que esa güey debería ponerse de moda, loco. A darle nomás, ya. Celebrar a los que están solteros. Oye, ¿dónde compran las entradas la gente que quiere ir a los shows del podcast o a tu show o a mi show? Lo pueden comprar en Comedy Pass, pam, pam, que es la mejor tiquetera confiable, rápida y con un seguro increíble en caso de que el show se cancele y se devuelve la platita. Así que compren, sí, así es. Ya, pero antes del show, lean las indicaciones. Ah, sí, cosa que nunca pasa en realidad. Así que métanse ahí a comedypass.cl y compran todos los shows de la pam, pam, mío, del podcast y de muchos comediantes más que son más buenos que la rechucha. Y si tienen también dudas o consultas, métanse al Instagram, que es arroa comedy-paz. Puta, los locos. Bueno, pam, pam. Oye, ¿cuándo tenías tú el chucito? El 5 de abril, así que. 5 de abril, por favor, compre su entrada. Estuve regalando. Yo tengo un grupo en Instagram que se llama Las Nuncas Solas y ahí estoy regalando entraditas. Así que si está ahí, lea los mensajes porque ahí estoy regalando. Ya lo sabe, comedy-paz. Ahí el show de la pam, pam. Ya. Oye, ¿vamos con una historia? Vamos con una historia. ¿Para qué partamos este capítulo? Mira, acá sí. Veamos, veamos. Veamos qué sale, veamos qué sale. Esta historia la escribió un hombre. Oh, mira. Pocas veces escribí nombrecitos. Esta historia llegó al correo del podcast Así que manden ahí. No pregunten en Instagram. ¿Dónde mando mi historia? Escucha el podcast, mierda. Ya dice así. Primero que todo, agradecerles por esa forma tan chilena de reírnos de nuestras historias, aunque en esta ocasión necesito un consejito. Uh, veamos qué se puede hacer. Soy un tipo de 37 años, con una mujer hermosa que me tiene bajo los efectos de su agua de calzón. Ambos somos profesionales y llevamos seis años de relación donde nos propusimos comprarnos nuestra casa y ponernos en campaña para agrandar la familia. Oh, mira. Cuento corto. Llegó nuestro primogénito. Un bebé exquisito con el que siempre soñamos, pero mi problema no pasa por eso. ¿Qué pasó? Tengo todo lo que un hombre podría pedir. Casa propia, trabajo estable, una mujer y un hijo sanos y felices. Calla. Pero la parte sexual es mi tema. Oh, se fue a la rechucha. Sin mentirles, mi mina dejó de pescarme cuando tenía como cinco meses de embarazo. Nuestro hijo ya tiene un año y medio y con Cuea nos hemos pegado sus cuatro cachitas en todo este tiempo. Cachitas que duraron menos de lo esperado porque ante tanta escasez de delicioso, me puse en modo conejo y duraba menos que estornudo de gato. Ah, con Chutubari. Me he pasado mil rollos. ¿Qué ya no me quiere? ¿Qué tiene otro y mil weas? Ella me dice que no, pero que le cuesta retomar nuestra vida sexual. Le hago regalos, le digo que la amo y que para mí es preciosa. Incluso he tenido oportunidades de engañarla, pero no lo he hecho, pero ya esto me tiene mal. Uy, así de mal. Mira, quiere cagarla, pero no quiere. Solicito algún consejito para revivir la pasión porque como bauticé esta historia parezco cabro de trece años, tanta paja que llevo. Pero eso no se deja. Gracias desde ya por sus consejos. Solo les pido que me echen una manito porque la mía la tengo jalando un chino tuerto. Muchas gracias, chicos. El papajero. El papajero. Primero cómprate un huevito. El huevito de sexy. Sí, yo tengo un huevito de sexy todo machucado, pero ahí está, amiguito. Lo limpia bien nomás y está. De más, es que hace poco yo estuve con un loco el que me llevó al monte donde fui a grabar. También me dijo que él terminó con su pareja que llevaban seis años porque bajó la vida sexual brígido desde que tuvieron a su hijo. Es heavy el cambio, po. Sí, pues, y es lo que decía. Es lo que, de hecho, tampoco no quería tener hijos. Puta, salió, salió, ya. Y cuando nació, dijo ahí ya la huevito, bajó caleta el sexo. Dijo, bajó caleta porque, claro, está ahí más preocupado el bebé. El bebé duerme contigo también. Entonces, dijo, no, bajó. Y puras peleas que tú no te preocupás. Y puras huevas. Pues, entonces, sí, bajas harto la hueva. Yo creo que deberían contratar un vedeto en ar. Se van a cagar de la risa y lo van a disfrutar. Esto es lo más funable que he dicho. No como Blanca Nieve, así consíganse uno. Tengo seis más. Un enanito que le cuide el bebé. Sí, yo creo que, bueno, el nacimiento de un hijo es evidente que va a cambiar la vida. Yo no tengo hijos, pero lo he visto en mis amigas. Y todas las mujeres quedan con una depresión postparto. Por lo menos el 90% creo yo que queda con ese problema porque hay un cambio físico, hay un cambio hormonal. Hay un cambio de vida. Seguramente ella también está muy preocupada del bebé. El hecho de que haya un niño ahí vivo que a ti te puede dar miedo de que se muera, hueón, y estar tan pendiente de ese bebé. Se respira. No sé si alguien que tenga hijos que esté más o menos pasando por lo mismo escriba algo ahí para cachar un poco más. Angela, cuéntanos cómo va tu vida. Yo creo que también puede bajar porque en realidad el mayor cambio siempre lo tienen las mujeres, ¿cachai? Porque, claro, a los cinco meses dijo él que ya no, nada que nada, porque ella quizás ya se vio con guatitas, ya se vio con estrías, ya no se veía, ella no se veía tan bonita como quizás se veía en el espejo, ¿cachai? Y después de tener un hijo, se debe de sentir muy distinta, con el cuerpo diferente. Un humano de la vagina y después tenés que meter una hueá tan chica. ¡Pura decepción, compadre! Hermano, queda cualquier espacio. Por eso se metió el enano, ¿viste? Por eso, por eso no salió en harto tiempo ese hueón. Sí, pues cuesta, aparte que una también se vuelve más insegura porque no eres la misma persona que te conoció, y uno inmediatamente tiende a esconder el cuerpo cuando ve cosas distintas o que no las tenía antes. Entonces, es difícil que un hombre pueda entender que esa mujer no es que no lo quiera, sino que ella misma está teniendo un problema con su cuerpo, con su cambio. Sí, pues eso es lo que pasa. Y estamos claros que tener relaciones es súper importante en una pareja, pero también es más importante la comunicación y saber llevarlo bien. Pues yo creo que hay falta comunicación nomás. Sí, pues vos sigue corriéndote la paja. Y qué tal, está buena paja que la loca también se masturbe del baño, no sé, alguna hueá cuando vos no estáis. Pues si también... No, igual, terapia de pareja también. Eso, terapia de pareja. Terapia de pareja, eso es muy importante porque así ambos van a tener las herramientas para poder comunicarse mejor. Ahí está. Viste, mira ahí la amiga. O quizá saber calentar. Sí, pues ahí dice, el posparto es de perro. Fome, fome, fome. Cachan, a ver. Hay otra amiga creo, dice, es cierto que cambia todo, pero también depende de las ganas y de la motivación que uno tenga para retomar la vida sexual. También. Quizá ella igual está muy preocupada de su hijo, no sé, pues tiene miedos, qué sé yo. Igual es un cambio fuerte. Que dice ahí, yo con tres hijos, 16 años con mi esposo y cerré la fábrica y abrí el parque. Se cierra la fábrica y se abre el parque. Esa parte queda por detrás. Pueden echar por el estacionamiento. Mira, acá hay otra que, o un hombre, no sé, dice, por mi lado tenemos relaciones cada tres días. Nuestra bebé tiene diez meses. Uy, dale color. Sí van a ser de 30 segundos de más. Sí, pues, cachas malas. Sí, claramente depende de las personas, de la pareja. Quizá al amigo le falta un poquito de comprensión y no ser tan insistente en querer meterla. Sí, pues, si ya sabemos que a la loca le cuesta, quizá, claro, psicóloga para ella o psicólogo de pareja también hay que ver. Sí. O psicólogo para los dos también, pero individuales a veces también. Para cachar, qué chucha pasa. Exactamente, porque, puta, yo no tengo hijo, entonces no sé más allá cómo es el cambio, pero me imagino que después de una situación de esa manera, ser más encima tu primer hijo, quizá la chica no quedó bien, quedó más asustada, etcétera. Así que sería bueno que vayan a terapia. Sí, pues. Y este mismo loquito que me llevó al monte me dijo, ¿tú tenés hijos? No. ¡No tengáis! Él ya teniendo hijos, me da risa cuando, porque las mujeres son las que más lo dicen, pero me da risa cuando un hombre dice, no tengáis hijos. Mira, qué buen dato, que vaya a estar sex y se compre una vagina portátil. ¡Oh! Esas son casi reales. De hecho, hay una que saca la lengua y hace así. Sí. Hay una vagina que tú la abrís y tiene una boca dentro, y debajo de esa boca tiene un huevito. ¡Ah! La wea hace mágica. Te perdía dentro de eso. Bueno, ahí también comentan que les falta hablar. Evidentemente, pues quizá el amigo solamente le dice, ya, pues ¿cuándo su cachita? Y la amiga, oye, ya, más tampoco. Y lo más probable es que se enoje. Así cuando, ¡ah! ¡Puta la wea! ¡No me querías! Si tú no querías. Pero en ningún momento le pregunta, amor, ¿te pasa algo? ¿Tienes alguna inseguridad? O quizá lo hace, pero no lo explicó ahí en su historia. Sí, o sea, más comprensivo. La tula no maneja la vida. No, pues para nada. No maneja. De hecho, más deja la caga la tula. La tula deja la pura caga ya. Sí, pero puede ser para bien o para mal, pero... Oye, hiciste una preguntita ahí en Instagram. Así es, porque si hablamos de citas malas, cuéntame, ¿tú has tenido alguna cita mala, Claudio? Puta, varias, varias citas malas que la he contado en varios capítulos donde yo he fallado mucho, he tenido citas que he tomado tanto que no me acuerdo cómo llegué a la casa y dije, ¿cómo habrá terminado la cita, conchesumar? O he tenido esas citas que, claro, se me apaga la tele y despierto con la cita al lado y decir, no me acuerdo ni cómo estuvo. Así como, oye, y me imagino que la otra persona sí se acuerda porque después no vuelve más. Mira, la cita de donde salió esta pregunta decía, me acordé que una vez en una primera cita un men me hizo ver casi tres horas de batalla de gallos. Buena Berlín. Era yo, era yo. Y cuando terminó se puso a rapear él cosas relacionadas a mí y a nosotros. La wey. Es que yo te quiero porque por ahí donde meto los huevos. Rapculeado malo. Tirando cerveza de los hicos. Es como cuando los raperos se toman la fiesta así como va acá llena esta concha su madre que debemos escuchar música. A ver, vamos a ver qué nos llegó acá un amigo dice, en mi época de Tinder conocí una chica con la que salí solo una vez y nunca más. La cita fue demasiado extraña. Me rebatía todo lo que conversamos. Onda, ¿qué hace calor? No, no hace calor porque bla, bla, bla. Y mientras estábamos tomando café se agarraba una teta a cada rato. Quizás estaba contestando el teléfono. Al principio fue gracioso, después fue incómodo. Jamás entendí por qué lo hacía solo que no iba a volver a salir con ella. Aquí dice, sí, me llevó a un hotel súper pituco y caro. Duró tres segundos y se durmió. Y la primera cita. Y la primera cita y al amanecer ocho, tres segundos más. Por ir tan luego, ¿viste? Pero al día de dejarme me dijo no te olvidarás nunca de esta noche. Tenía razón, nunca la voy a olvidar. De hecho, la tengo más que presente, nunca más me meto con ese culio. Pero en un hotel pituco ya te queda dos, Tomar el desayuno de la mañana. Por último. Su continental. Sí, pues su aliada ahí comiendo. Aquí dice, sí, una vez había un milico que nos gustamos, pero nunca pasaba nada. Después de cinco años nos volvimos a encontrar y me decía que me iba a hacer ver las estrellas. Estuvimos conversando y un día lo invité a mi casa cuando estaba sola. Obvio, yo dispuesta para la batalla cuerpo a cuerpo. Cuando llegó nos empezamos a avisar y me dice me fui cortado. ¡No! Yo con mi cara de me estás hueveando y me dice no, si en serio tráeme confort. Sí, bueno, yo no hice confort. Y una pizza. Porque aparte me cagué. Yo jurando que me estaba hueveando fui como hueón a buscar con algo que se limpiara y cuando volví con el confort estaba raja durmiendo. ¡No! ¡Pero qué! ¡Puta la hueá! ¡Loco! Despertó a las siete de la mañana diciendo que estuvo rico. Yo así, claro. Obviamente después nunca más lo vi. Súper, súper rico. ¡Da onda! Lo que pasa es que yo creo que muchas citas se hacen como el jueves, viernes o sábado. ¿Cachai? Que es como la noche de citas y se te acumula como la pega de la semana pues entonces como que vaya a una cita todo cansado trasnochado no sé cansado del día. Entonces lo más probable es que el loco rinda muy poco en la hueá. Yo he visto esos videos cuando los locos se quedan dormidos ¿En la cita? En la cita como con la boca abierta Ya, pero ¿cómo? El consechi El dormilón El único día que no tenía que dormir te quedaba raja de dormir. Estaba cansado pero durmió poco Mira ahí en Twitch dicen En la primera cita me invitó a fumar pito y después no me habló en toda la cita porque le dio la pita Por puta la hueá Por andársela tanto de bacanes ¿Qué dice acá? En ese tiempo nos comíamos con un loquito y ya para mi cumple nos juntamos y me dijo que fuéramos un motel Le dije que ya po en el motel compartimos un copetito y fumamos cañito La hueá es que le empieza a dar la pálida Vomitó en el jacuzzi Lo tuve que levantarse Carlos ¡Ponerle la ropa y acostarlo! ¡Como un bebé! ¡Como un bebé! ¡Puta la hueá! Cachaca Me empezó a hablar que votaría por Cass y después salió hablando de que sus compas de la U se habían hecho casi todas las cirugías Al final pidió que pagáramos a Medi y me pidió el baño antes de irse porque había estacionado afuera de mi casa ¡Oh, el culiado cagado! Estacionemos afuera de tu casa para no pagar estacionamiento Aquí dice mira en la primera cita Terminé encerrada en el baño su mina rompiendo la puerta del baño y el tipo arrancando por el techo ¡Oh! Escribió eso ¿No? Así como que lo recuerda ¡Ay, pero amiguita! Muy mala cita Acá dice Me invitaron a salir y me dijeron que eres un helado y yo muy dama le dije no te preocupes aquí es caro a lo que él me dijo ¡Ah, pero si yo quiero se compro uno! Y todo el rato me decía está muy bueno pásame plata y te voy a comprar uno ¡Hueo cagado! ¡Ah, para que ella le pasara plata! ¡No! ¡Ah, solamente le iba a comprar el helado no se lo iba a regalar quería un helado y ella tomas un 1500 ¡A la hueá cagada! ¡A la hueá cagada! ¡Ya pásame la mitad! ¡Hola chicos! De hecho, el viernes tuve una cita de Tinder nefasta ¡Chucha! Abogado ñuño y no 37 años mi objetivo va siempre entre 29 y 35 y esta vez le di una chance a un hueón un poco mayor ¡Yo tengo 52! ¡Ah, venga! ¡Mira! Le gusta colágeno no llevábamos ni 10 minutos de cita y me tiro una respuesta que la clausuró ¡Ah, que me la clausuró y me la dejó más seca que la concha de su madre! Cuando me cuenta que su ambición es llegar a ser diputado yo ingenuamente le pregunto ¿por cuál partido? Siendo abogado laboral me dice por el Partido Republicano ¡Oh! Te partí por el ano Quise salir arrancando así con mis ojitos expresivos le dije ¡Mira saco hueas! ¡Cagaste por hueón! ¡Oh! ¡Pero para que sea en esa! No vas a llegar ni a tomarme la mano así que me tomé el copete y el bus de alejamiento Mira, mientras tú lees la historia te voy a decir unos tips que no se deben cometer en la primera cita esos son rapiditos nomás Ya Por ejemplo Pam Pam primer tips no llegar tarde a la primera cita No, pero es que ¿cómo? No, pues dejar esperando a la primera persona que vaya a ver Una vez me dejaron esperando y yo esperé que soy hueona y todo decía que iba a salir todo mal ¡Oh! Conchetumá Túpida Si yo, por ejemplo a veces sí llegaba un poquito tarde y eso mata aún más la pasión porque de partida ya te están esperando como que estás ¡Oh! Espérame, espérame que voy ahí voy ahí escribiéndole y después me ven a mí y yo aquí para atrás ¡Fantalones tres cuartos! ¡Soy yo! Si hubiese ya estado ahí ¡No! ¡Demórate más! Así que no lleguen tarde a su primera cita A ver ¿Qué dice ahí en Twitch? Dice La primera vez que fui con Mimino al motel tuvimos que llegar al cachorro me imagino que es al cachorro ya que hace sendos escándalos y se queda solo La pasamos por lento los tres Acá dice Mi cita andaba con camiseta de fútbol y yo toda arreglada Fue lo peor porque me explicó el amor a su equipo y lo orgulloso de andar así ¡Nunca más! A una primera cita llegar así Puta no sé Bueno sincero honesto y sincero porque dijo mira esto me gusta milito Esta es la ropa que tengo es la única que tengo duermo con esto Gracias me acabas de quitar las ganas de estar contigo Otro punto que no se debe hacer en una cita pam pam es hablar todo el rato sobre ti ¡Oh! La hueá mala Oye sí yo hago esto y hago esto porque puta yo soy súper bacán y todas las hueás o no dejar hablar a la otra persona y no estar interesado ¡Salgan de ahí! ¡Corran! Y no lo hagas no hables todo el rato de ti Mira acá otro detalle importante dice Me invitó a una cafetería no dejó que nos llevaran la carta solo pidió dos cafelados y antes de que se retirara el mesero me dijo amigo ¿Cuánto cuesta el café? Ah le dijo amigo ¿Cuánto cuesta el café? le dan el precio y procede a revisar su billetera para ver si la alcanzaba para pagar ¡Oh! Olvide mencionar que al pegarle la mirada a sus dientes los tenía llenos de sarro ¡Oh! ¡Pero mira! ¡Pero más que te vayan eso! Me han dicho ¡Cacabas con dientes con sarro! Claro es que las mujeres son más fijas que las chichas Las mujeres lo que hacen o por lo menos la Paula me dice que siempre lo hace que cuando abraza huele a las personas Obvio como que lo abrazáis le pegáis la olía y a veces lo hace sin querer nomás como de costumbre y dice hay mujeres que son tan hediondos tan hediondos y dicen ¿por qué lo hice? ¿por qué respiré? Hay gente que huele a humedad a veces Sí pues como que te da el tiro ¡Oh! ¡Cachito! ¡Más de rechazo! Entonces cabros recuerden El olor a humedad y el olor a huelo ¡Oh! Y a flaño no sé y a laxe cómprense un buen perfume si van a una cita por favor y depende si es invierno o verano si es en verano un perfume más cítrico ¡Verdad a ti! Porque es más fresquito así y si es invierno un perfume más dulcecito ¡Ulala! Buen datito saqué Acá dice Una vez salí con el primo de mi amiga porque quería conocerme mejor Lo hice de buena onda no más El compo era guapo alto y musculoso La hueá es que fuimos a la playa vive en Viña y al momento de sacarse las zapatillas el loquito salió un olor a pata Me hice la hueona todo el rato pero ya me tenía media turdía con ese olorcito Le mentí diciendo que me tenía que ir ya no me daba más la nariz después de esa vez Nunca más lo volví a ver Y en una playa que tenía harto espacio para alejarte ¡Migas! ¡Uy! ¡Uy! De verdad preocúpense Una vez me pasó y os dije que no tenía olor a pata pero tenía así unas garras en la uña y se sacó porque fuimos hace años a ver una cita y estábamos en el pasto Aparte fue no, fue una cita tan mala Así como en el pastito saquémos las zapatillas No, como que se tira se saca las zapatillas se saca el calcetín y le hacía una garra con chetumar amarilla ¡Ay! Y yo así ¡Qué más! Con chetumar Después me dijo oye, vamos a comprar igual era una cita sencilla ya, no tengo drama como que nos fumamos un pito y después dijo Ah, yo le dije vamos a comprar agua porque estoy toda seca fuimos al supermercado Yo invito, dijo y sacó weas para invitar y cuando pasó por caja no le alcanzaba la plata Y yo así ¡Yo pago lo mío! Yo pago lo mío nomás y vos andate a la chucha Y sacó la tarjeta para la vela Creo que todavía está pagando las galletas ¡Qué onda, duda! ¡Qué onda y com con la wea! Mira que llegó la historia veamos si la leo bien Dice una cita de Tinder Solo había visto un par de fotos en su perfil y se veía rockero encachado pero cuando nos juntamos venía de la pega todo sucio como si fuera mecánico y cuando empezó a hablar le faltaba un diente el de abajo ese de al medio y los que le quedaban los tenía todos negros y picados ¡Cochetumar! Me tomé mi chela y arranqué de una manera sutil pero las mujeres no ven que son fijas cabros de verdad preocupes bueno y los hombres también son fijados y los hombres son más fijones que la chucha empieza mira no, hasta loca no sé tiene la piel arrugada no es como la foto claro no tiene foto no tiene foto no tiene teta me voy no tiene coco aquí dice hola chicos amo su programa les cuento mi mala cita un día un hueón me invitó a comer primero llegó tarde a buscarme a mi casa porque el mismo se ofreció llegó en un cacharro no soy una mina interesada mínimo que los gases del auto no entren al auto es que es lo que iba todo gas iba María con ganas de vomitar mi compadre ni siquiera se lavó la cara o se retocó el perfume si sabes que saldrás con alguien un poquito de olor hueón olía sol así le llamo yo cuando alguien anda sudado y no huela nada más que su olor me llevó a un lugar donde la tensión era malísima o sea eso no era su culpa pero al momento de pagar le explicó a la mina que atendió por qué no le daría nada de propina le explicó a la mina que la atendió por qué no le daría nada de propina encima la fue incómoda así como mira no te voy a dar propina porque me atendiste pésimo tú ahí pues en la primera cita miramos echando tu peor cara es que a lo mejor se quería lucir así como te traje claro después de eso nos fuimos a mi casa me dejó en la puerta y me dice la próxima invitas tú le dije yo sí claro desde aquel día nunca más lo volví a ver Gostin te fuiste a la rechucha otra cosa que no se debe hacer en una cita es hablar sobre tu ex estamos claras es que no faltan los que hablan de tu ex a menos que te pregunte y te diga ¿y cómo era tu relación pasada? yo creo que la mayoría pregunta esa güey no sé por qué por el cawimpo amigo por el cawimpo ¿por qué terminaste con tu ex? eso es como la clásica pregunta pues ya ahí vemos ¿qué responde este concha de su madre? ¿qué dijo? no es que tenía un hijo y me fui se le ocurrió tener un hijo conmigo sí así que no lo quiso aceptar era de un enano yo creo bueno siempre uno va a contar no sé no me dejó así como la situación mala pues nunca va a contar no la verdad es que no sé yo la engañé y bueno me terminó porque me pilló no mal así que nunca hablen de su ex y tampoco hablen de quienes han comido eso no se hace jamás claro mira veí a ese loco que estoy y me lo comí y me topo todos los días con ese güey y el güey te saluda así hola amiguita pero si me lo comí una vez nomás no es lo mismo esa güey no se cuenta acá dice conocí a un tipo por Badú y recuerdo la primera cita donde el tipo que vivía relativamente cerca de mí me dice que fuéramos a caminar y sentarnos a una placita que había cerca ese no fue el problema si era para conocernos lo peor fue que nos juntamos tipo 3 de la tarde pleno verano y le digo que pasaría la bote a comprarme una agua un jugo y le pregunto si él se compraría algo y me dijo que no porque la mamá no le había pasado plata te hablo de un hueón de 32 años en ese entonces llegamos a la plaza y se puso a improvisar sus rap volvieron los raperos en la batalla de gallos y yo así muy trágame tierra porque fue con superformas y todo en conclusión estuve 15 minutos con él ahí obvio para no ser mal educada y me inventé que tenía que ir a otro lado tomé la micro a mi casa y para hacer la chiva creíble y en el camino lo bloqueé de Badoo y después el loco que se subió a la micro buenas tardes caballeros me intención de moletarlo y le pidió plata para ir a comprar sus juguitos mi mamá no me da plata así que necesito de su ayuda mañana tengo una cita buena buena historia hoy han mandado varias no sé si hay en Twitch han mandado no han mandado una pura jaja mira aquí otra cosa y esto es lo que me pasaba a mí no hacer una cita beber más de la cuenta quedar raja curado en tu primera cita eso no se hace no pues que ordinario ya uno se le nota porque a uno se le calienta el hocico empezáis uy una más y después ya habláis mal no miento que me ha pasado que me he curado pero es porque la conversación está tan buena que de repente otra chela espera te voy a vomitar y vuelvo si pues después ya cachai no esto no se hace se ve muy feo se ve muy feo dice acá si en un shop dog en el mall el tipo era guapo me gustaba hace tiempo era alto deportista buen caracho pero el hueón no hablaba nada yo le preguntaba algo y me respondía si no y jaja nada más y pensé que quizás la acción sería mejor y le di unos besitos y tampoco por más que me gustaba no pude sentir química con él me aburrí y no me aprendió así que Shaolin Bombín no volví a salir con él éramos jóvenes éramos jóvenes y él lloró por mí pero mira el llorón pero si no sentía nada no pasaba nada después mi amiga lo consoló y se lo comió pasa la amiguita que se come lo que queda amiga cómetelo tú sí porfa cómetelo tú para que no me hueve es la dura ya mira que otra cosa no se hace en una primera cita a ver quejarse de todo ser demasiado negativo ojalá no tener nunca más una cita puta la weá no sé quejarse de todo los platos de toda la weá todo ser negativo oye pero esta weá esta cochina oye pero ese weá no me ha atendido oye pero todavía no me trae la hoy nos pusieron oye pero vos no arreglaré la foto oye no te voy a rajar puta que salió caro puta la weá no weá yo ni PC así que eso no ser negativo porque mochaya tiro tu peor cara y tampoco hablar de político o de dinero cállate a ver aquí una persona que usó muchos emojis debe ser joven dice hola chiquillos me encanta el podcast les cuento que una vez salí con un tipo tinder weá que ya era como la tercera salida y lo invité a mi departamento el weón se demoraba en llegar y se suponía que venía bien de una salida de trabajo cuando llega a mi departamento a las dos horas el weón venía todo curado pasado a vinagre y yo toda topísima más arreglada que la llevo el Tony me quería morir más encima me pidió prestar al baño y cuando sale me dejó el departamento pasado a mierda no me mancime ese baño que está al lado de la pieza no donde todos callan ese baño culiao de pieza clara del departamento yo a quien tenía hasta ganas de vomitar weón se me bajó todo quería puro echarlo y lo peor sí puede ser peor es que me miré es que miré dentro del baño y no había confort o sea que el culiao más encima se debe haber limpiado con la mano quizás se lavó el poto se lavó el poto el lavamano el ciclo con su toalla la toalla cara conchetumada no yo creo que pico calcetín el hombre pensemos bien pensemos bien ahí me dio la furia dijo el culiao asqueroso así que le dije que tenía que hacer que se fuera por favor y el weón no entendía por qué y me trataba de dar besos cochiro culiao lo eché cagando al final es conocido por mis primas y amigas como el chiquitín cacu yo voy a decir algo que yo hacía cuando no había confort me ponía un papel en él no no esto yo lo voy a contar una sola vez pero cuando cabrón lo hacía bastante cuando no quedaba confort y de gritar y no hay confort abría el papelero y buscaba el menos cochino yo digo no aquí puta ojalá esté seco ese porque aquí yo sé que hacen pipí no más cortándole la orillita a los papeles con caca me he limpio hasta con el cono el confort le poní un poquito de agua para que me ablande y escribí en la muralla aquí estuvo Claudio no es cuando el confort lo ocupo como pala ese es como estupito como cucharito de yogur si de alguna forma tenés que solucionar esa weá loco yo prefiero lavarme la raja de verdad lavarme la raja y después me lavo las manos con sabor si después las manos se lavan igual si claro hay uno que asco Claudio si sé pero yo creo que la otra vez salió la otra vez salió un meme que lo decía y yo dije no soy el único alguien más ya lo escribió porque le pasó si salió en un meme es porque a todos les pasó y aquí que no hacer en una cita limpiarse el hoyo que no hacer en una cita dar todo el rato la razón a la cita así como que todo es perfecto todo lo que dice no tener una opinión de las cosas claro pues fome igual porque es como ya pero que opináis tú tenés razón así que no de la razón debatan un poquito o decir sabes que te di razón pero ahí como hay alguna wea dar todo el rato la razón que fome la cita fome mala la wea que dice acá cuando recién nos estábamos conociendo con el cacas tú Claudio me pasó a buscar en su auto para una cita llegó dos horas tarde hoy es el promedio de atraso del hombre y llevaba a sus dos hermanas cuñado y sobrino cuento corto mi cita fue el delivery del emprendimiento de la hermana ya que se nos acabó el tiempo porque había toque de queda al final ponda un wea más puta que mala la wea es como cuando el uber te dice oiga voy con mi sobrino puedo dar no confío en nada a mí me ha pasado ese uber con un copiloto al lado volviendo a lo del confort es que me acordé de algo no sé si les ha pasado pero que van a una casa y como que les da vergüenza pedir confort ah cuando cachéis que no hay ah porque van a sospechar van a pensar que quiero cagar entonces ya el hecho de que sepan que voy a cagar a uno le genera vergüenza yo me acuerdo cuando chica me pasaba eso ahora no ahora me dan lo mismo pues yo digo oye no hay confort aquí como me limpio la raja pero antes me daba vergüenza pues yo decía ay no si pido confort van a saber que voy a hacer algo aquí en el baño yo obvio si vas a entrar ahí al baño y de hecho cuando hoy tenía esas ganas de ir al baño y está en la casa de alguien vais nomás y como que tratáis de que no parezca que estáis cagando así que ojalá o sea lo más rápido posible así que y te vais y cuesta caleta cuesta caleta acá dice tengo dos de cuando recién tenía 18 años una fue con un hueón que todo el rato en la cita me estuvo hablando con frases de memes y la otra con otro loco que cuando hablábamos por chat me decía que le encantaba el café y que tenía iPhone onda para hacerse el culto muy importante da color no sé cuál era la idea en realidad y cuando salimos me invitó a tomar café de los que venden en Sabori de la máquina en Escafé y yo dije ya filos igual es rico y cuando nos fuimos a sentar el hueón cachiporreándose con su iPhone 4 la hueá lo tira a la mesa y a la hueá se le hizo mierda la pantalla es que ya no viene con la pantalla rota esa hueá el iPhone 4 para quebrarse y surgió más que la cresta porque con la poca plata que tenía iba a tener que mandar a arreglar el celular y como sucedió ese imprevisto me pidió la plata de mi parte del café y las medias lunas porque no le iba a alcanzar para arreglar la pantalla no ah bueno pero era un cabro que seguía en el colegio sí o en la U también si los cabros de la U tampoco se pueden agrandar mucho con la plata ya está en la U anda como con la plata persona que estudia persona que tiene poca plata si estudiar es caro porque trabajai para pagar los estudios y para llegar algo para la casa también ahora si se ganó la gratuidad dice acá una vez conocí a alguien por aplicación no era de mi gusto pero se notaba simpático ya al tiempo de hablar me invitó a su casa me siento y había un olor asqueroso a pata ya pero realmente asqueroso casi vomito debajo del sillón estaban sus zapatos sale arrancando aquí dice que no hacer en una cita tratar a tu cita como si fuera ya tu pareja estos cuanes que llegan ya te agarran la cintura de una te quieren dar la mano así vámonos y de la mano oiga mi amor que va a querer garzón que te vayas el menú claro no trate no exhalar la confianza nada de cariño o amor nada menos en una cachita decirle mi amor la primera cacha calmate acá dice anónimo please una vez un loco me joteaba mucho varios meses y yo no le quería dar la pasada el punto fue que un día dije una rarquita en el agua que más da como no me interesaba le dije directo vamos a un motel cuando llegamos no se no se fue a ver se interpreta llegamos no se fue sin poder ponerla en las cuatro horas ah no no pudo ponerla parece así que me dediqué a dormir viendo su decepción por lo menos sirvió para que yo no joteara ya que cuando abro mala cita escriba bien por la chucha para entender la historia acá otro dice una vez invité a comer pizza a una chica como primera cita ya pedí una pizza familiar para los dos y la concha de su madre se comió toda la pizza hay que comer si te vas a rajar te rajas y no va porque esta hueá cuando se me altera ¿no te piviste una pizza tú? y ahí para ti la hueá y dice y a mí me dejó dos rebanas todas cagadas si estás leyendo esto fama tu hueá de cita hambrieta ya oye pero me da me da curiosidad eso que tiene la primera cita al tiro en el motel hueá da igual pero los que más tienen ese tipo de cita son los gays como que son más desinhibidos ya juntémonos y juntémonos a culiar bueno de hecho la aplicación que tienen ellos es para eso es para eso y para volarse fotos del pene al tiro ya esto tengo ya vamos cuánto pesa ya vamos no estoy crazy ni es que cuando lo entrevistamos decían no nosotros vamos al tiro a culiar que se puede perder tiempo una coca cola para dentro y tengo el hoyo limpio ¿qué más sale? a ver aquí dice que no hacer en una cita no ser claro con lo que quieres así como ¿qué buscáis con la cita? buscáis conocer queréis tener pareja ni una hueá ser claro nomás así como no sabes que en realidad yo vengo a hueá quiero conocer nomás no quiero tener polola por ejemplo eso yo creo que es ser directo pecar de soberbia también los buenos que se creen en la muerte chao eso no se hace en una primera cita eso no se hace mira aquí salía lo que dijo antes la amiga ser descortés con el servicio cuando te atienden así como ser pesado así como oye bueno me trajiste la hueá no decirle hola buenas tardes no sé quizás al mesero mostrar la hilacha al tiro creerse más bacán que la rechucha no andate a la chucha así que esas son las cosas que no se deben hacer en una cita usted no lo haga por favor muy bien oye recuerden que tenemos muchos shows durante este periodo vamos a estar el 6 de abril en Valdivia en la bota cervecera ya sabe dónde están las entradas pero se lo recuerdo que es en comedypass.cl el show del podcast completito oye vamos con toda la historia los juegos los chistes premios de Starsex por supuesto buenos premios que nos está entregando muy buenos productos de premios así que no se pierda este show único en Valdivia así es y Pam Pam tú ¿cuándo está ahí? el 5 de abril quiero dejar invitada a toda la gente que está escuchando este capítulo por supuesto de Santiago porque voy a estar haciendo mi show atrevida porque lo quiero postular a un festival así que por favor apaño me voy a estar regalando algunas entraditas pero igual compre para irme con algo de plata sí pero ahí vamos a estar pero igual si no se me dice oye Pam vamos a estar amiga ahí yo le hago un descuento no se usted me escribe nomás y yo le cuento así es y ese show lo va a estar abriendo Erwin Padilla maldito gordo así que va a estar muy bueno ahí vamos a tener unas sorpresitas puta loco bueno ese oye yo voy a estar el 13 de abril en Curicó para que me vayan a ver las entradas están en Comedy Pass y es en el bar plaza bar plaza de Curicó para que me apañen por favor comedypass.cl y el 20 de abril voy a estar en San Bernardo en Rustic Beer con Nico Pontigo y Frankie Absurdo excelente San Bernardo buena 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 hay entradas también por Comedy Pass oye yo quiero avisarle a la gente de Rancagua que el 20 de mayo 20 de mayo voy a estar con el show Amiguitas que ahora se llama Nunca Sola vamos a estar con Rosario Sánchez y Piare con Pelas entradas están ya disponibles en Prime Ticket Nunca Sola Nunca Sola Nunca Sola ya están buenos los showsitos alguna historia para terminar ya este capítulo loco de primeras citas mira yo leí una historia pero era un poco trágica nos vamos con lo trágico vamos con lo trágico si ya estuvo todo muy prendido todo muy acelerado ya terminemos abajo esta no es como tú el capítulo fome pero va tiramos una historia es al revés ya dice me perjudicaron recuerde que la historia la debe enviar al correo del podcast nosoyopuntohistorias arroba gmail punto com ya tú sabes dice hola Pam y señor Merlin hola los escucho siempre son mi guía espiritual los quiero mucho les contaré mi breve historia llevaba casi dos diez años de relación con mi pareja tenemos dos hijos biológicos y una hija de ella yo muy enamorado y al parecer ella no cuando nació mi segundo hijo la relación empezó con altos y bajos a tal punto que nos separamos en febrero ella me dijo que no estaba enamorada de mí que se había acabado el amor que se sentía ahogada y muchas cosas más yo asumí toda la responsabilidad me cuestioné como pareja todo lo malo que quizás le pude haber hecho pero a ver algo no me cuadraba ella le había puesto clave al whatsapp cambió la clave del celular y se iba al baño constantemente un día me presta el celular desbloqueado y de puro sapo mira los hombres también revisan el celular ahí es donde el mundo se me vino abajo vi una conversación con un weón el mundo se me cayó ella era el amor de mi vida todo para mí tenía conversaciones desde noviembre y nosotros terminamos en febrero se trataban de mi amor que dolor más grande en ese mismo momento la encaro le paso el celular y le digo que me muestre la conversación pero ella la borró al instante diciendo que conversación el cara de rajismo no tiene límites con las pruebas ahí se hace la desentendida cuento corto y abro el debate la pillé que estaba con él hace más de dos años el hijo será tuyo amigo le pedí que se fuera de la casa y no quiso me hizo la vida de cuadritos me decía venado a tal punto que se autoagrede y fue donde los pacos a poner una denuncia de violencia intrafamiliar me sacaron cagando de la casa y no me puedo acercar a ella tengo testigos de que no la agredí yo la tenía como reina pero se la clavaba otro príncipe ahora debe estar en mi casa con el otro wea y yo aquí pagando el dividendo ustedes son muy buenos chicos sigan así no sé que no la hay de la historia brígido y están casados están casados están casados o sea no creo que estén casados pero son parejas hace más de 10 años pero de quién es la casa de él de quién es la casa yo creo que se está a nombre de él la casa es de los hijos eso es la casa es de los hijos la casa es de los hijos y los hijos siempre se quedan con la mamá porque no hay nadie que los cuide mejor que la mamá de hecho a la FIFA a la FIFA compadre yo creo que lo único que le queda es no hundirse más no meterse más en el fango y decir loco ya toqué suelo ahora solo queda subir y rearmar tu vida amiguitos eso es duele duele más que la chucha es difícil es difícil pero de que se puede se puede si la hemos fino ya la mujer ya está con otra persona ya fue no va a querer volver a rehacer o quizás cuando se acabe este romance que tiene quizás te vuelva a buscar y ahí es cuando tú debes poner los límites y decir no amiga sabe que yo ya estoy en otra parte porque también pasa que estos son pueden ser arranques de como contábamos en la historia anterior de este hombre que no tenía relaciones con su señora y ya estaba buscando por otro lado pero no quería entonces claro cuando de repente la relación matrimonial o de pareja de tantos años comienza a fallar se busca por otro lado y claro pues empieza un romance que puede durar mucho puede ser en serio o puede ser un momento de lanzamiento no más sí pues así que amiguitos ya no piensen más en eso eso ya fue piensa que ya ella no va a estar contigo aparte los hijos tenés que pensar en ellos porque ellos necesitan un techo independiente si la mina mete un weón trata de separar esas cosas una cosa es tu relación de pareja con ella y otra cosa es tu relación con tus hijos por favor nunca mezclen eso así es porque si la echáis de la casa debes echar a tus hijos de la casa también así que sí loco amiguito ánimo no más y rearme su vida y póngalo a lo loco compres un huevito pero con cuidado con cuidado no vaya a embarazar a otra por ahí sí pues ya sabéis cómo tenés que comportarte en una primera cita dos dividendos oh no hay que aguante ahí sí que va a salir caro concha le va ánimo no más y se sale de esta tranquilidad se sale no abandone a sus hijos por favor y estamos pam pam estamos con esta historia trágica para que vean también que hay hombres que sufren porque siempre contamos historias de mujeres que sufren los hombres también sufren pobrecitos ellos sí así que tus redes sociales los dejo invitados que me sigan en instagram arroba si soy la pam pam el mío es Claudio Merlín con dos n también está mi emprendimiento demoledores personalizados a guión bajo no puedo también está el instagram del podcast el twitch del podcast y el youtube del podcast que tiene el mismo nombre cállate que es no soy yo eres tú guión bajo podcast ya tú sabes oye por supuesto saludamos y agradecemos todos los comentarios que nos llegaron en twitch ahí un amigo dice un saludo para mi prima yasmín de arica que me metió en el podcast me río caleta cabros por supuesto también a la gente de patreon que está conectada y comentando ángela cortez también está pablo saavedra nicole gajardo ahí comentando oye la ángela decía sobre la pareja con hijo como decía es difícil hay que ponerle mucho empeño aquí dice de los últimos del último capítulo que subimos pam pam a ver cuéntame muy bueno me recago de la risa y si es republicano es la raja pam pam que bacán verte ahí muchas gracias muy buen capítulo ahí que más dice mi auto se llama chimuelo porque es negrito ah ni que hablamos de la autista es lo que le ponen el nombre al auto excelente capítulo saludo al perjan merlín por las gitanas eso me da mucha risa que claudio aún viva en chile ah pero en el chile del 2017 y 2018 viendo las teleseries culiás de antes se quedó en el pasado lo vivo aquí dice alguna vez todos fuimos claudio comprando weas por no saber decir que no hablen por ustedes bueno además que alguna vez me traje algo que no quería comprar y lo compré igual si me encanta el podcast son lo mejor muchas gracias la sofi y mucha gente más recuerden también que estamos en youtube están los videos en vivo para que lo comente también spotify también lo puede comentar twitch te queremos mucho gracias por estar conectado con nosotros a toda esta gente que va a trabajar ahora así es y los dejamos invitados por supuesto para un siguiente capítulo hoy nos despedimos del conserje también que estuvo ahí en los controles hoy día estuvo bueno también aportando y con su buen comentario comentario serio y educado ahí está esa manito eso bacán y le mando un saludo también a mi hermanita que está de público ahí vino obligado tuvo que venir a acompañarte sí tiene una relación como de 18 años con la pareja ay como lo así paciencia Santiago ya querido nos vemos entonces un abrazo para todos muchas gracias por comentar y nos vemos pronto nos vimos adiós adiós bailalo chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.